En la cantina dos de oros, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Con sus troconas del año que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa y el otro era de Durango A leguas se les miraba que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo y un trago pa' que lo bajen No me vaya usted a decir que al periquito no le hace Acaso no es sinaloense, ni modo que se me raje Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo Eche pa' acá el pericaso y el trago para bajarlo Oiga amigo sinaloense, lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa, tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo, ya usted sabrá los motivos Le acepto la invitación, no lo voy a desairar Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan, no se la van a acabar Cuando venga por Durango, oiga amigo sinaloense Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badirajuato, muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos otra buena borrachera No, 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 no Me encontraré con la muerte y nos dimos la mano Platicamos un rato de cosas de amor Frente a frente le dije a que vienes Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Y al mirar en mis ojos la huella del llanto Comprendiendo mi pena me quiso ayudar Ya no sufres jamás por traiciones Porque el día en que yo vuelva te juro que no te me vas a escapar Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Nomás pa' que te acuerdes Josecito León Me encontraré con la muerte y nos dimos la mano Le confié mi fracaso y también tu traición Poco a poco se fue convenciendo Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste Que quieres que les diga Ni modo que reviva A la que se murió El más pequeño El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste Que quieres que les diga Ni modo que reviva A la que se murió De tu maldito amor Quedaron enterrados Anoche soñé que te tuve en mis brazos Anoche soñé que me estabas besando Te lo estabas diciendo Te quiero mucho Quisiera saber Si de veras me quieres Quisiera saber Si no es falso tu amor Para seguir soñando Sin ningún temor En medio de mis sueños sentí tus caricias Tus caricias de fuego que me hablaban de amor Anoche soñé Y te tuve en mis brazos Y luego lloré Con profundo dolor Al saber que en mis sueños Era falso tu amor No llores chito corchado No más acuérdate En medio de mis sueños sentí tus caricias Tus caricias de fuego que me hablaban de amor Anoche soñé Anoche soñé En medio de mis sueños Era falso tu amor En medio de mis sueños sentí tu amor En medio de mis sueños sentí tu amor En medio de mis sueños sentí tu amor Chiquitita de mi vida, Dios te trajo a mi destino Para ser mi consentida y alumbrar es mi camino Tus pestañas son las rejas de los ojos que tú tienes Bajo el arca de esos ojos no los cierres que me hieres Tu nariz respingadita y tu piel que es casi blanca Y tu boca chiquitita con su risa que me encanta Son como anillitos de oro Los rizos de tus cabellos Los que adoro ya ni modo me quedé enredado en ellos Tu nariz respingadita y tu piel que es casi blanca Y esa boca chiquitita con su risa que me encanta Florida, tierra del rey En los Estados Unidos Corría la sangre tejana en el salón de Treviño Mataron a José Ibarra y Arturo Vázquez su amigo 24 de diciembre, un baile se celebraba El bronco y Arturo Vázquez, la misma joven se lavan Se dijeron de palabras de malas corazonadas Se agarraron a balazos Arturo, Arturo Vázquez, la misma joven se lavan José le gritó a Francisco Tráime la pistola mía No alcanzó ni a cerrojarla Y también cayó enseguida El bronco salió corriendo A ciento veinte en su carro Ramiro Ibarra decía Con su pistola en la mano Deténganme ese cobarde Vine a vengar a mi hermano Lo siguió la policía Y Cheripes del condado Con órdenes de aprenderlo Porque a varios ha matado Al primero en California Y a un matrimonio en Ohio Se fue para Matamoros En un vuelo de aeroplano Cuídate Tamaulipeco Porque quedaste fichado La ley te anda persiguiendo Y puede ser fusilado Tu nombre tiene sus letras Consonantes y vocales Tus apellidos completan El aumento de mis males Cuando a tu nombre interpretan Cada letra son puñales Tu nombre y tus apellidos Me están quitando la vida Tus desprecios me han causado Heridas que no se alivian Deseo no haber nacido O conocido ese día Por tu amor he de morir Tú eres ese mandamiento Tú no me quieres a mí Y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir No te olvido ni un momento Tu boca y tus dientitos Tu garganta y tu cintura Tu nariz y tus ojitos Tu pelo es una hermosura Todo tu cuerpo es bonito Eres un ángel criatura Por tu amor he de morir Tú eres ese mandamiento Tú no me quieres a mí Y ese es todo el mal que siento Pa' que sepa de mi sufrir No te olvido ni un momento De allá de tierra caliente Les vengo a comunicar Es cierto no son mentiras Si alguien quiere comprobar Esto es lo que está pasando En Guerrero y Michoacán Se ven pelear las gallinas Y las desaparta el gallo También las mujeres solas Que en México se quedaron Pelean al pata de fierro Rafael Cárdenas Pelayo O tras el fin de semana Se ven salir de sus casas Con las pinturas ocultas Para pintarse en la plaza Corriendo y llegando tarde Allá con Don Chen te vas a Cuidado paisanos Con el pata de fierro Señora ya le llamaron No tardan volverle a hablar Paso Pelayo a buscarte Dijo que iba a regresar Y aquí te espera otro amante Y Sánchez te fue a buscar Si no tiene culpa el indio Mucho menos la mujer Porque el dinero no es todo Lo debemos comprender Para el amor nunca esperan Por delicioso placer Siempre la traición existe Hay que vivir convencidos La mujer puede esperarle Seis meses a su marido Pero antes Rafa el Pelayo Les vende carne de chivo Que me da lo mejor No sé si me sigo No sé si me sigo Justo que es tuそれ Para mí me había estudiado No sé si me salas No sé si me das Que me dijiste Ya se le dijo No sé si me da esta Me dijeron, ¿por qué me fuiste a dejar? Por otro que fue tu amante, que ahora ocupa mi lugar Según por gozar la vida, porque el mundo se va a acabar El mundo nunca se acaba, se acaba pa'l que se muere Pensaste cambiar de vida, para gozar de placeres Y a mí no sé qué me pasa, habiendo tantas mujeres Y si algún día te arrepientes, y piensas en regresar Por mí no tengas pendiente, yo sé perder y ganar Sigue gozando la vida, porque el mundo se va a acabar No quiero contarle a nadie, de lo mucho que he sufrido Me voy a cortar las venas, de mi corazón herido Mejor prefiero la muerte, y no haberte conocido Es grande el dolor que siento, no lo puedo soportar Si muero, dile a tu amante, que nunca te trate mal Porque si de muerto vuelvo, me las tiene que pagar Y si algún día te arrepientes, y piensas en regresar Por mí no tengas pendiente, yo sé perder y ganar Sigue gozando la vida, porque el mundo se va a acabar Sigue gozando la vida, porque el mundo se va a acabar Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito, acabándome de crear Si yo fuera tecurrucui, cuicuy, cuicuy, cuicuy Estuviera en mi nidito, acabándome de crear Acabándome de criar Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Yo soy el tecolotito que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí No me vengo a llevar a una pollita de aquí No me vengo a llevar a una pollita de aquí No me vengo a llevar a una pollita de aquí No me vengo a llevar a una pollita de aquí